... Bueno, esta es una de mis primeras fotografías que realicé... ...hace muchos años, en la década del 70... ...y que me brindó mucha satisfacción en el tiempo que yo concursaba... ...en los inicios, en el Fotoglub... ...es una fotografía sacada en un corral... ...corral muy familiar para mí... ...porque yo a poco metro de ese corral está la casa de mi madre... ...en donde yo nací... ...y quien hace de modelo es un tío mío que siempre trabajaba... ...con los animales, en este caso está... ...ha enlazado un ternero... ...y en el fondo están... ...todos los demás vacunos... ...a la espera en un día de guerra. Bueno, mi nombre... ...Omar Fernando Cejas... ...y nací en un pueblito del interior de Córdoba... ...sobre el antiguo Camino Real, Las Peñas... ...y viní sin fotografía... ...ya si se quiere un poco grande... ...para aquellos tiempos, yo habré tenido... ...alrededor de 20 años... ...y todo surgió a raíz de que se olvidó de una cámara de fotografía... ...muy elemental... ...una cámara de plástico, ACFA... ...que se olvidó un tío mío en unas vacaciones... ...en el campo... ...y bueno... ...me escribió, nos comunicamos que terminara el rollo... ...y terminé yo de sacar el rollo... ...y bueno, y ahí descubrí la inclinación que yo tenía... ...fundamentalmente al paisaje... ...y cual poco a la gente... ...sino mucho a la naturaleza... ...y ahí... ...se me encendió prácticamente la chispa, digamos... ...de algún día comprar alguna cámara... ...y dedicarme a... ...hacer lo que yo sentía. El Fotoclub Córdoba nuestro... ...actual... ...nace por iniciativa de cinco socios fundadores... ...de nuestra institución... ...que en primer momento se llamó Asociación Fotográfica de Córdoba... ...y surgió en otro Fotoclub... ...donde militábamos nosotros... ...Fotoclub Ica Renol... ...que era un resultado de un muy buen fotoclub... ...que hubo en aquellos tiempos... ...entre ellos conformados por Carlos Leñazi... ...Anselmo Pérez... ...y otros fotógrafos más pero muy capacitados... ...que tuvieron un fotoclub muy exitoso... ...sobre todo hacían fotografías para salones también... ...y mucha fotografía industrial... ...y a raíz de que... ...se desmembreó... ...de miembro del Fotoclub ese... ...yo trabajaba... ...y los que somos socios fundadores de este Fotoclub... ...trabajamos en Ica Renol... ...y se nos ocurrió hacer... ...otra institución... ...pero para que tuviera cabida... ...todo Córdoba... ...esa fue nuestra intención digamos... ...de todo tipo de fotografía... ...de concursos... ...de salones... ...representativas... ...del Fotoclub... ...de nuestro país... ...pero también... ...dando lugar como figura... ...en nuestros... ...estatutos... ...fotografía... ...documental... ...fotografía... ...educativa... ...fotografía histórica... ...los cinco socios... ...fundadores... ...de nuestra institución... ...del Fotoclub Córdoba... ...fueron... ...Julio Güell... ...Luis Lanero... ...Omar Cejas... ...Eduardo Renta... ...y Carlos Palomec... ...todos pertenecíamos... ...al Fotoclub... ...Ica Renol... ...personalmente... ...al cumplir... ...los 50 años de existencia... ...de nuestra institución... ...realmente me emociona... ...el solo hecho de recordarlo... ...porque la tarea... ...fue ardua... ...en aquellos tiempos... ...aquellos años... ...que nosotros dedicamos... ...para fundarlo... ...tal es así... ...que el... ...primer local... ...en que estuvimos... ...nos alumbramos... ...a la luz de un candil de carpa... ...no teníamos luz... ...en Avenida Colón... ...el 119... ...y... ...el tener... ...este Fotoclub... ...que ha... ...existido ya... ...durante... ...medio siglo... ...es muy valorable... ...el hecho de que... ...eso haya ocurrido... ...en una institución... ...en mi espíritu... ...mi intención... ...era evocar... ...estos 50 años... ...con bombos y platillos... ...y bueno... ...pero... ...muchas veces... ...la vida... ...la circunstancia... ...la existencia... ...los tiempos que vivimos... ...son otros... ...y... ...se ha festejado así... ...la fotografía... ...la fotografía... ...que tengo en mano... ...pertenece... ...el autor... ...es... ...guillermo Damos... ...de nuestra institución... ...y... ...fue el primer... ...Condorfat... ...que logró... ...nuestro Fotoclub... ...que es el premio mayor... ...que se logra... ...en Salón... ...de la Federación Argentina... ...de Fotografía... ...a esto fue por allá... ...por el año 1975... ...y que fue incluido... ...en un anuario... ...digamos... ...que salió... ...hasta todo el mundo... ...digamos... ...una satisfacción... ...muy grande para nosotros... ...en ese tiempo también... ...en ese anuario también... ...hay fotografías... ...de Julio Güell... ...hay otras mías... ...Carlos Palome... ...que estamos representados... ...en este anuario... ...en cuanto a los logros... ...conseguidos... ...en... ...durante estos 50 años... ...por nuestra institución... ...hay muchos de ellos... ...muy importantes... ...en el orden nacional... ...y en el orden internacional... ...en cuanto a premios... ...o fotografías... ...eh... ...mencionadas... ...condecoradas... ...premiadas... ...pero... ...personalmente... ...pienso que también... ...esa fue la intención... ...de la fundación... ...de nuestra institución... ...que tuvieran cabidas... ...por igual... ...las fotografías... ...culturales... ...históricas... ...educativas... ...documentales... ...deportivas... ...todo tipo de fotografías... ...esto lo menciono... ...lo digo para que... ...lo tengan en cuenta... ...aquellos que están haciendo... ...fotografías actualmente... ...porque en aquella época... ...lo hacíamos en unísono... ...trabajamos... ...para nosotros... ...para el premio personal... ...para la institución... ...pero también para los demás... ...personalmente... ...la fotografía... ...me ha brindado muchas... ...muchas... ...interacciones... ...grandes satisfacciones... ...la vida... ...ya sea... ...en su momento... ...cuando participé... ...en concursos... ...o en salones... ...por los premios... ...los logros personales... ...obtenidos... ...pero... ...también... ...y lo que considero... ...de mayor importancia... ...y que más... ...me satisface... ...son... ...premios... ...por ejemplo... ...este... ...es uno de ellos... ...reconocimiento... ...por un libro... ...dedicado... ...a mi pueblo... ...y que sirve para fomentar... ...la educación... ...de generación... ...esculcando los valores... ...y sembrando... ...conocimientos... ...de nuestra localidad... ...ese es uno de ellos... ...otro es... ...reconocimiento... ...por la dedicación... ...y decisiva contribución... ...en la búsqueda... ...del día... ...en que conmemoramos... ...el 125 aniversario... ...de la fundación... ...de mi pueblo... ...lo descubrí... ...la intención... ...es un poco... ...repetitivo... ...lo que voy a mencionar... ...pero la intención nuestra... ...al fundar... ...en nuestra institución... ...fue aparte de la fotografía... ...de concurso... ...que en su tiempo... ...nosotros teníamos... ...nos brindaba... ...muchas satisfacciones... ...y éramos... ...muy competitivos... ...yo personalmente... ...lo he sido... ...he sido muy competitivo... ...cuando... ...presentaba fotografías... ...en concurso... ...o mandaba fotografías... ...salones... ...pero... ...por suerte... ...la vida... ...fotográfica... ...me fue llevando a... ...museos... ...instituciones... ...centros culturales... ...en donde yo mamé... ...otras cosas más... ...la esencia del arte... ...en el cual estaba involucrado... ...lo nuestro... ...pero nosotros... ...lamentablemente... ...no... ...lo incluíamos tanto... ...y... ...yo... ...será que he tenido... ...predisposición a eso... ...me encuentro yo... ...muy bien haciendo fotografía... ...entre fotógrafos... ...entre pintores... ...entre músicos... ...o entre escritores... ...me satisface enormemente eso... ...y me han permitido... ...madurar en la vida... ...ese tipo de gente... ...en este momento... ...no sé si... ...será demasiado... ...exagerado... ...mi intención... ...estoy trabajando... ...en tres libros... ...un libro más amplio... ...del camino real... ...que abarcaría... ...o mencionaría... ...y visitando... ...en cito... ...documentando... ...todo lo que pueda quedar... ...de las antiguas postas... ...del camino real... ...desde Buenos Aires a Lima... ...eh... ...trabajo que pienso completarlo... ...en cuanto a la documentación... ...de los lugares... ...en un viaje previsto para... ...estos primeros días de septiembre... ...de... ...este año... ...y... ...otro libro más... ...que ya tengo muy adelantado... ...simplemente... ...Paisajes Cordobeses... ...un libro que tengo pendiente... ...de casi toda mi vida... ...de fotógrafo... ...y el otro es... ...de Córdoba... ...Histórica y Cultural... ...en cuanto a los premios... ...ya sea en fotografía... ...o en el arte... ...no comparto mucho... ...la idea de premio... ...el arte... ...es simplemente manifestar... ...cada uno con su herramienta... ...que tiene en mano... ...nosotros con nuestra... ...cámara fotográfica... ...el pintor con los pinceles... ...el escultor con su gobia... ...el que hace sonido... ...con su guitarra o su piano... ...es decir... ...expresar lo suyo... ...a su manera... ...tratando de... ...hacer algo... ...en bien... ...y en función de los demás también... ...y bueno... ...como fotógrafo... ...integrante de... ...mi institución... ...eh... ...invito a todo aquel... ...que se puede llegar... ...de una manera u otra... ...ya sea personal o virtual... ...pero fundamentalmente... ...tratando de expresar... ...lo que cada uno siente... ...y teniendo en cuenta siempre... ...que una fotografía... ...se saca con dos cámaras... ...la cámara que se tiene en mano... ...o la del todo... ...el equipo que forma parte... ...y el que hace el clip... ...nosotros los fotógrafos... ...nuestra forma de sentir... ...nuestra forma de ver... ...y nuestra forma de ser. Música 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 Música